El valor tiene muchas varas, es decir, cara, y en un pedaño de autobús, yo pedí el autobús, hace un año, una mujer muy apaliente, tiene que repantarse y tiene más valor, los apalientes. Cala, cala, me estuvo tan mal, no lloraste ni una vez, y hablaste con palabras. Oh, estoy tan avergonzada. Chávez, ¿sabes cuál es el temor número uno de la gente? El temor número uno más, que se quedó en pie bajo la rueda de la fortuna. No, ¿por qué quisiste? Ay, olvídalo, olvídalo, el temor número uno es hablar público. Oye, ¿qué le pasa por mala? Ah, bueno, tuvo un terrible accidente en un árbol, Sí, sí, se cayó demasiadas veces y su hija se sacurrió y se guardó y, bueno, fue algo horrible. Ah, ¿entendó? Sí, sí, eso me explica. Ay, pobrecita. No, ¿sabes qué? ¡Gracias!